Hola, ¿cómo te llamas? Diego Diego, ¿primera vez en Mundo Dinamo? Sí Ya Diego, por favor, paga la posición Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy He tenido visiones, he tenido lecciones He volado sobre el mundo como si fuera aviones He vivido millones de traiciones y situaciones Por eso ahora voy tomando mis elecciones Para seguir peleando tengo mil razones Enemigos puedo ver en todas direcciones No temas a ciclopes ni a dragones Si aparecen es tu alma quien ante ti los pone Invisibles enemigos en la vida hay miles Ya trataron de encontrar mi talón de Aquiles Camuflados de lejos, por la espalda me siguen Saben que no podrán conmigo ahora pedirles La eterna lucha entre la vida y la muerte Aquí somos hombre, vive más fuerte La eterna lucha entre la vida y la muerte Solo espero que tengas más suerte Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Suena la alarma Ahora carguen las armas Mañana hay una guerra Esta noche descansa Es sangre por sangre Mi carne, tu carne Ahora de pronto quieres que yo sea el que me calme La mentira en tu cara es como una armadura Ni un chaleco, guante, palas Da tu vida segura Y a seguir tu empresa Oye, nadie te ayuda Cuanto quisieras que mi suerte ahora fuera la tuya Ahora la noche murmulla Solo eres mi sombra En la calle de Alta, perdido en tu nombra ¿Cuál es la accedencia de todo? La raja ¿La buena? La zorra, sí ¿Lo recomendarías? Sí, va a todo el mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias.